Los guatemaltecos tenemos una cita con Guatemala este 15 de abril para decidir cuál sería la vía para solucionar el diferendo continental, insular y marítimo entre Guatemala y Belice, dijo hoy Marco Tulio Chicas, secretario ejecutivo de la Unidad de Soberanía y Dominio del Ministerio de Relaciones Exteriores. El funcionario habló sobre la consulta popular 2018 e hizo un llamado a la paz y concordia para encontrar una solución a las diferencias territoriales entre ambos países. Es un llamado de paz para encontrar la solución pacífica de las controversias que se tienen con el país vecino, añadió Chicas, a la vez que recordó que esta generación tiene la oportunidad, responsabilidad. Un mensaje de paz, un mensaje de un llamado a la concordia, un mensaje de un llamado para encontrar la solución pacífica de controversias. Quizás quisiera evocar que hace más de 40 años, bueno yo veo aquí caras muy jóvenes, pero hace un poquito más de 40 años recordarán ustedes que era otro el escenario o el llamado que se hacía para solucionar este diferendo que tenemos con Belice. Incluso en algún momento ustedes recordarán que se pensaba que el diferendo entre Guatemala y Belice iría por la vía de la fuerza, la vía militar. Más de 40 años han pasado y ahora el mensaje es de paz, el mensaje es de hacer esfuerzos por reencontrar una solución pacífica a las diferencias. Este 15 de abril tenemos una cita, una cita con Guatemala, una cita en tanto que es ciudadanos. Deber y el derecho de decidir cuál es la vía para el buen término de la disputa. Por lo anterior llamó a una participación activa y masiva en respaldo de la mejor decisión para el país. Una cita en la cual el pueblo de Guatemala, esta generación, no las generaciones pasadas, sino la actual, tendrán la responsabilidad, el deber y el derecho de decidir cuál es la vía para solucionar este diferendo continental, insular y marítimo entre Guatemala y Belice.